Buenas tardes niacala. Buenas tardes. ¿Qué tal? Ay, yo digo que bien, mire. Dale. No, yo ninguna vez he intentado, pero dale. Ay, yo sí voy a intentar, mire. ¿Y de dónde viene usted, niacala? Yo vengo de la iglesia, niacala. Viene de la iglesia y va en bicicleta, juela. Como si es de que... No hay bomba. Entonces, pero dale en la bicicleta, ahí. ¿Cómo es esta pata ahí? Esta pata ahí. Dale pa' abajo. Por el que viene un carro, 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 carro. Ni apiarte, pues, ya. Traiga. Y acá, dale pa' abajo. ¿Usted quiere que me quebre la nariz? Pa' abajo. Dale, pues. Yo voy a comprar un churri, ya no lo voy a comprar. Yo voy a comprar un churri. Porque voy a llevar la bicicleta yo. Dale, vaya a comprarlo. Aquí la esperamos. No, con bicicleta, no, mamá. Aquí la esperamos con toda la bicicleta. No, 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 va. La voy a parquear, espérenme. Bueno, la pata. No, yo ya te la voy a bajar. Va. Mira. Ya, el pelo en la cuenca. ¿La qué, niacala hice? La pata. Ah. Jenny ponga, ponga la pata. ¿Por qué? ¿Ya te alcanza, amor? Hola, niadice. Hola. ¿Por qué tan enojadita, niadice? Muy bien contenta. ¿Segura? Sí. ¿Bien contenta? Súper contenta. Mira hasta arriba, le miran los... Uy, casi no sé usar este teléfono. Es que tapa la cámara. Sí. Pues sí. Ajá. Mira, mira enojada. ¿No? Mire, ve. Vamos. Dudo yo que vaya pa' abajo. ¿Se va a usted pa' abajo en la bici? ¿Se va a usted pa' abajo en la bici? No, pero volvió a ir pa' abajo. No le creo. ¿Tenía que ir toda? Ajá, boquitos. ¿Cómo somos? Bueno. Buen tarde. A ver si lo va a montar una bici hasta allá abajo. Ah, que va montado hasta allá abajo con la bici. ¿Pero no le da miedo? Bien, peligroso. Se cae y se golpea. ¿Para que sí? No, no. Le doy como... Si esto fuera como pudo a motivar como la bicicleta. Bueno, pues, ni a... Ni a Carla, usted... ¿Quién le regaló la bicicleta o qué? ¿Qué pasó? Mire, fíjese que yo vengo de la iglesia. Ajá. Y como usted sabe que allí la gente... Mire, yo le vuelto y vámonos pa' abajo. Te vengo a los hermanos y no le gusta que le traba. Va. Algo. Vamos. Dele, pues, pa' abajo. Quítese, hijo. Mi abuela va sin frenos. Ahí frenos ni a Carla. Dele, pa' abajo, pues. Aquí se puede, va, como he bajado. Dele. A mí yo ya la voy a... No, mi amor. Me voy yo sola, mi amor. No, me voy a empujar y me voy a golpear. No moleste. Ya le hice y llévenme las papas que tapo la cámara por invierse. Ah. Por los dedos. Pues sí. Ajá. Que sí, fíjese que vengo delante. Espérate. Vengo delante. Ajá. Pues sí, aquí adelante. Vengo, ¿de qué dices? Vengo de la iglesia, va. Y como los hermanos donan... Donan cositas. Camine, pues camine, camine. Ajá. Donan cositas, va. Entonces yo compré un número. Me la gané. ¿Saben los sorbetes? Sorbete, sorbete, sorbete. Sorbete, sorbete, sorbete. Le damos, ya le dieron, le están dando. Sí. Mami. Sorbete, sorbete, sorbete. Entonces me la regalé. Me la saqué con... ¿Y usted? ¿Sabe cuánto, cuánto di? Ajá. Di un dólar de... Un dólar. Ajá. Entonces, y yo fui la favorecida. Miren, vaya ni a Carla, mi gran tolera. Usted se ganó la bicicleta, miren. Buenas tardes. Para... Ay, vaya, le digo yo, gracias a Dios. Yo le iba a dar de vuelta que le eran donando, va. Pero me dijeron, no. Le dijeron para que la trajera para el niño. Ajá, que la trajera. Entonces la bicicleta es... ¿Usted se la ganó? Yo me la gané. Pero ahora es del buquito. Sí, ahora se la voy a regalar a él. Porque como mire, yo no, pues yo para que... Ya estoy señora, usted con esto, miren. Así que ya le di... Pero como usted quiere andar aprendiendo ahorita. Pues sí. Ya veo, miren, la suerte me acompaña, ¿verdad? La suerte. Gracias a Dios, usted, miren. A pesar que al niño le regalaron su bicicleta y está abajo. Pero mire, Dios es grande y poderoso. ¿Qué hijo el doradito que compré del número? Sí. Y mire la suerte, Dios me... Dios me... Cada quien su suerte. Sí, gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios para que Dios me está bendiciendo por un lado y por otro. Bendito sea Dios. Pero mire, ¿sabe qué le digo? Buquito me quiere aventar en esta ladera y para ahí. Dele para abajo, Buquito. Dele para abajo ni a Cali, le creo. Frene, frene. No hay niña ahora. Mire, ahí voy bien. Mire, mire. Mire, mire. Dele para abajo de un solo, pues. No, hombre, sí. No puedo un... No voy a dar allá con la pared. Frene, 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 frene. Usted en vez de frenar las patas pone, los pies o como le digan. Pues sí. Lo siento, ahí le ando a suscriptores y mucho se mueve el teléfono. Es porque no ando el... ¿De qué anda? El palo. El palo. No lo ando, igual mucho me tiembla la mano. Y disculpen ahí si se puso medio ahí mi dedito, pero no, casi no puedo grabar. Por eso disculpen ahí a todos, porque yo sé que me van a criticar porque no puedo grabar. Disculpen ahí. ¿Le voy a enseñar? Va. Entonces mire, Buquito. ¿Tiene las papas que voy a seguir grabando yo? Entonces mire, Buquito. Hola, Jennifer. Hola. ¿Están ricas las papas? Están buenas. ¿Y de dónde viene, Jenny? Vengo de la misa. Ajá. Qué guapa se ve, Jennifer. Gracias. Miren, como pueden ver, lindos suscriptores, Jennifer, allí comiéndose sus riquísimas papitas. Ajá. Y ahí, pues, la niña Carlota va muy feliz, ¿verdad? Por verse ganando esa... Pues mire, la chonga por allá me la volaron, pues, vengo los bueyes, usted, en el amor de Dios, y yo por apartarme de los bueyes, la chonga, voló a la droga, mire. Ay, no. Pues, si me dijo un hermano, hermana, se va a caer. Ahí vienen los bueyes, aparte, y como yo venía en la bicicleta, va a conseguir todo. Y mire, gracias a Dios, mire. Se la voy a regalar un poquito, precioso. Se la va a dar usted al buquito. Sí, claro, yo, pues. Ay, en el modo. Sí. Señora, aquí todo. Hola, caminemos, pues. Lo enseñó a Dios, pero montaña una bicicleta. Vamos. Sí, como usted, ya juega usted con la que le regalaron a hierba, a hierba. Entonces, yo le voy a regalar esta otra ahí. Uy, ya va a tener... Porque mire. Mire pa' adelante. Suéltelo, suéltelo, entonces. Pa' adelante, mire. Suéltelo, suéltelo, suéltelo. Recoge la toalla, Jenny. Suéltelo, ni a Carla. No, hombre, suéltelo. Si ahí se va él solo. Sí, ¿a qué se va? Pero, pero, y el niño. Ahí, prenda. Sí. Yo siento miedo. Siente que el corazón no anda en un hilito. Sí, yo siento un poquito de miedo. Ahí tiene po' poquito. ¿Por qué? Porque como es muy alta, ¿verdad? Ajá. Todavía no se puede. Quiere que se le baje el asiento. Quiere que se le baje el asiento porque está muy alta. Y el niño, como es chiquito, no alcanza. No alcanza. Sí, el asiento ya está bajado. Pues sí, pero, pero me dijo el señor que hay que bajárselo a mano. Ajá. Y yo no, me dijo. Ya que se la ganó, hermana, mi hijo, lléveselo al niño. Ajá, vaya, pues vámonos. Vámonos, niños, subas. Vámonos, pues, hijo. Lléveselo. Y yo a contento, buquito. Subas, pues. No, ni, no vamos a ir donde es mamita. ¿Cómo no, hijo? Allá no, vamos a ir por la vega. Mire, y se siente contento usted, buquito, con dos. Se siente contento usted. Pero yo no tengo que aceptar. No lo digan, no hay misa. Yo, 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 yo sí no sirvo para esto, ver niños así, que yo no sirvo. Mira, no, no, no tenemos aquí en Talizo. Vamos a ver, pues, el buquito aquí va ya usando la bicicleta que la niña Carlota se ganó en la Santa Misa. Pero la niña Carlota va bien ofigida porque el niño no vaya a ser que se, que aprenda a manejar. No te vayas al agua, hijo, ahí está listo. Ahí me caí yo una vez. Acostada, caí. Yo también una vez. Sí, acostada, caí. Una vez para andar corriendo me caí aquí y me rasté. Todavía tengo la bicicleta. Yo acostada me caí. Yo caí acostada. Pero yo caí del lado, me hice un rastón aquí. Me hice el otro como por aquí y el otro aquí. Yo así me fui con las dos patas y el guacal de masa me quedó arriba. Y como ahí se pone listo, como ahí botan todo el agua. Botan todo el agua, se pone bien listo, por ahí que uno se cae. Ajá, sí, va. Vamos a poner que bonita esa casa, lindos suscriptores al diseño. Qué chula la casa que han hecho, miren. Hay una chumpa y una gachina. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios, nosotros tenemos una buena casita con techo y todo. Aunque sea chiquita, pero la tenemos. Mira, esto es un gran chumpa, miren. Aquí están los chumpes para la Navidad. Miren, ahí está cantando el chumpa. Así no canta. Así le llené. Miren, miren. Miren qué hermosura de chumpa. Chula de chumpa. Ellos ya sienten el año nuevo. Así ya les llené el dore. Para comer pan con pavo. Pan con pavo, amiga. Cuando uno compra el teléfono, le dan un pavo gratis. Ay, sí. No te voy a dar dos. Y en el tele mencionan, un pavo gratis por la compra de un teléfono. Ajá, por eso, ¿verdad? Pues sí. Pues sí, como pueden ver, pues aquí vamos llegando al lindo río, ¿verdad? Lleva mi bicicleta, niña. Lleva su bicicleta, niña. Sí, sí. ¿Ves, ven, niña, Carmen? Ay, yo voy feliz y contenta porque Dios me ha bendecido hoy en día. Dios bendice de todas maneras, madre. De un modo y de otro, ¿verdad? Sí, es cierto. Bueno, pues como pueden ver, pues aquí vamos llegando al río. Y se los vamos a mostrar para todos los lindos suscriptores que quieran venir a dar una chapuceada. Miren. Hermosísimo está el río. Allá va a Yeni percorriendo. ¿A qué va, Yeni? Ahí como pueden ver, va el buquito. ¿No se va a mojar, niño? ¿Nos vamos, niños? ¡Nos vamos, niños! ¿Cómo pueden ver, pues aquí vamos rumbo a la casa? Bien. Ahí va, niña Carlota. Ahí va, niña Carlota. Va bien afligida, ¿ya? Ahí hay, niña van, niña Carlota. No, 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 no No, 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 no. ¿Cómo pueden ver el buquito? A toda madre, a todo terreno, el buquito. Miren, allá los dejó. Mucho, pues ni espacio. ¿Los dejó, niña, Carlota? Sí, mire, ve qué bonito, me aprendió. Dios, dijeron, mire. Sí. Cómo prendió en aquel... Esa viernes, me despediré. Porque no puede bajar bien, no le das cuatro. Sí, mire. Corre Jenny, Fede. Ah, bien, ya bajó Jenny. Ya no corre Jenny. Como dice que el niño en la que le regaló la niña Fidelina la que le regaló la niña Fidelina él la camina bastante. ¿Puede ya en esa grande que me acabó de darme? Pero este es más grande quizás. Sí, es más grande. Es más grandecita. Sí, es más grande esta, fíjese. La Jenny ya la acabó, hijo, ahí toma del rey. Voy a comprar uno. Bueno, pues con este lindo y hermoso video los vamos despidiendo los guerreros. Saluditos y bendiciones a todos los que los apoyen. Saluditos y bendiciones. Miren, nos bendició Dios porque todos han ido combinados de rojo. Saluditos y bendiciones para todos los hermosos suscriptores. Y espero que sigan suscribiendo al Divino Salvador S.B. de gratis, 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 gratis. Ya me sigan suscribiendo. Saluditos. Gracias. Gracias.